Ayer se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Brasil y resultó el festejo en el Parlamento Brasilero, francamente, un bochorno, Pedro. Un bochorno sin lugar a dudas, porque hoy va a ser la sesión, comenzó de hecho una sesión, para conmemorar los 50 años del golpe de Estado, ese golpe de Estado conocido por haber iniciado una serie de golpes de Estado en América Latina, en el Cono Sur. Ahí lo que estamos viendo es una pancarta que se desplegó durante la sesión que dice, felicitaciones militares, gracias a ustedes, el Brasil no es Cuba. Por supuesto que un escándalo, porque la mayoría de los que estaban presentes estaban en contra de la dictadura militar, levantaron pancartas, que son los que ahora vemos, con las fotos de los torturados, asesinados, desaparecidos durante la dictadura militar. Pero también habló un congresista de nombre Jair Bolsonaro, y ahí se armó otro escándalo, un militar, hombre de derecha, que en 1999 sugirió cerrar el Congreso, y afirmó que durante la dictadura deberían haber sido fusilados unas 30.000 personas, comenzando por el presidente Fernando Enrique Cardoso, porque lo dijo en momentos que el presidente de Brasil era Fernando Enrique Cardoso. Este es el clima que se vivió hoy en el Parlamento. Ayer habló la presidenta Dilma Rousseff, recordando por supuesto el golpe militar, hay que también decir que ella fue torturada en su momento, estuvo presa. Sin embargo, ella no está a favor de una ley de amnistía, ella se opone a una ley de amnistía como piden diversos organismos de derechos humanos, pero por supuesto que ella recordó todo el proceso que fue la salida de la dictadura, la Asamblea Constituyente, el proceso de la impulsión de la Comisión de la Verdad, que nació hace poco tiempo, y por supuesto para decir, nunca más una dictadura en Brasil.